El Hospicio San Vicente de Paul celebró 100 años de labor con una misa de acción de gracias en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, celebrada por Monseñor Freddy Bretón, el arzobispo metropolitano de Santiago. Cuando leí que no fue un cura ni una monja, sino un cristiano, el de la idea, eso me parece sumamente importante, porque un farmacéutico, Emiliano Vergés, encontró tres doñitas vagando por la ciudad, pobres de solemnidad, las recogió y ese fue el inicio. En sus palabras de bienvenida, doña Maritza Lajande Toribio, presidente de la Sociedad San Vicente de Paul, destacó. La solidaridad de todos ustedes y las gracias de Dios son los motores que impulsan nuestra entrega y dedicación. Las hermanas mercedarias en los inicios y luego las hermanas dominicas de la presentación de la Santísima Virgen, quienes desde el primer día hicieron suyo este proyecto, dando siempre lo mejor de sí. Por su parte, Monseñor Freddy Bretón, arzobispo metropolitano de Santiago, agradeció a los forjadores de tan importante obra. Que debería hacerse un repaso hoy en ese acto de agradecer que dije al principio. La entidad de servicio a los envejecientes arribó el centenario de su fundación el pasado sábado 8 de julio, día en el que hace 100 años se inauguró y bendijo el edificio donde se operó por primera vez. Natalie Tavares para Por Aire, Mar y Tierra.